La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados está discutiendo hoy el tercer retiro del 10% para hablar de este tema y otros de la contingencia. Nos acompaña el diputado de Renewación Nacional Sebastián Torrealba. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, diputado, hay varios temas que se están discutiendo en la Comisión de Constitución. Quiero partir no por el 10%, por el impuesto a los súper ricos. Una discusión que se ha dado hace harto tiempo, se han planteado incluso algunas alternativas desde la misma oposición. ¿Cómo ve usted esta idea que se está planteando, sobre todo en esta coyuntura? Bueno, esto ya lo sabemos hace mucho rato. El impuesto a los súper ricos es un impuesto que toda la evidencia demuestra que ha sido un fracaso donde se ha instalado. Que es un impuesto que simplemente no recauda lo que promete el proyecto que presentaron, además a través de un transitorio nuevamente de la Constitución de manera mañosa con respecto a la institucionalidad de nuestro país. Y por lo tanto, esa discusión se va a dar. Pero aquí, lamentablemente, quienes presentaron ese proyecto y que están ocupando este proyecto más como una bandera de campaña política que como una realidad de política pública, van a seguir insistiendo con un impuesto que ha demostrado la evidencia de que en los países donde se ha instalado se ha ido en retirada porque simplemente no recauda. Sí, desde Chile vamos, se han puesto varios elementos, por ejemplo, quién recauda el impuesto, cómo se tasa el patrimonio, es menos gente lo que se pensaba, pero también desde la oposición, diputados se han abierto a otras posibilidades. Quizás no el tema de los súper ricos, recogiendo también la crítica que hace usted, que recauda poco. Matías Walker, diputado de ODC, decía, a ver, plantear otra alternativa, un impuesto sobre los flujos, sobre las rentas y también terminar con exenciones tributarias. ¿Ahí ustedes podrían abrirse a discutir un impuesto, un aumento o un impuesto de ese tipo? El tema de las exenciones tributarias está abierta hace mucho rato y esa puerta la abrió el gobierno. El gobierno es quien está analizando hace ya un rato y esperemos de que tengamos esa solución luego con respecto a cómo va a ser el tratamiento de las exenciones tributarias que existe en nuestro país, que sabemos que son muchas y que están desperdigadas en distintos mercados o en distintas realidades. Y ahora con respecto a lo que proponía Matías Walker, con respecto a un impuesto súper rico, o es sobre el flujo, o es sobre la renta, o es sobre los activos, la verdad es que eso, el mismo servicio de impuestos internos en las semanas anteriores lo calificó como casi imposible de poder calcularlo. Por lo tanto aquí lo importante es hacer políticas públicas que tengan sentido de realidad, que sean realmente aplicables y no que sea un eslogan, porque todos sabemos de que ese tipo de eslogan se ocupan en momentos en donde las campañas políticas están activadas. Diputado, lo cambio al tema del tercer retiro del 10%, ¿cómo ve usted la posibilidad de que avance este retiro? Hace un rato que hay infelgueras, aunque hoy día no se votó en la Comisión de Constitución, conversada con el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI, quien dejó ahí, dejó en suspenso su votación, dejando en tener que podría suceder lo mismo del segundo retiro, que en la Comisión de Constitución él votó a favor. Bueno, yo creo que el tercer retiro ha sido una política pública que ha ido avanzando en el Congreso, no creo que se vaya a rechazar, yo tengo una opinión negativa con respecto a esa herramienta, pues tiene unos costos hacia el futuro que nadie ha dimensionado y que en algún momento hay que pagar, y por lo tanto será luego el tiempo el que diga qué es lo que pasó con esos parlamentarios que aprobaron ese retiro, sin prejuicio de que es evidente de que el primer retiro ha sido una herramienta de ayuda para muchos chilenos, como también lo han sido los bonos a las clases medias, los ingresos familiares de emergencia. Y te vuelvo a repetir, aquí no es necesario ocupar cada uno de los proyectos de ley para desarrollar una campaña política, eso es simplemente injusto, y lo que habla es de que el populismo previsional está instalado en nuestro país, avanzan muy rápido con ese tipo de proyectos, pero la oposición en el Senado tiene detenida la reforma a las pensiones hace ya más de un año, que es lo que yo creo que simplemente es bastante inmoral por parte de la oposición en el Senado, han sido incapaces de ponerse de acuerdo, siendo que aquí en el Congreso nos pusimos de acuerdo por allá por el 29 de enero del año pasado, y tenemos esa reforma presentada hace mucho rato, pero lo que se ha instalado, Andrés, lamentablemente, es este populismo previsional que finalmente lo que hace... De los dos sectores políticos. Sí, de todas maneras, finalmente lo que hace el populismo previsional es que está afectando en el futuro a los adultos mayores, a los trabajadores que hoy día están trabajando, está afectando a nuestro país porque esa plata que se está perdiendo en los fondos de pensiones, alguien va a tener que ponerla sobre la mesa unos años más, y todos sabemos que la plata no sale de los árboles, sino que hay que producirla, y la que la producen son los ciudadanos. Y este tercer retiro, este proyecto, son varios proyectos obviamente que se han ido concentrando, ¿usted cree que va a avanzar igual? Ponga lo que ponga el gobierno al frente, el bono clase media, el IFE, en algún momento se llegó a discutir, desde la oposición se proponía el ingreso básico universal, lo que se proponga, ¿igual usted cree que se va a aprobar el tercer retiro? Yo creo que sí, de todas maneras, esto está planteado no como una política pública en sí misma, sino que está planteado como una estrategia de campaña, y todos aquellos que quieran subir a la encuesta la van a ocupar en favor suyo, y eso es lo lamentable de la discusión. Pero la verdad es que hoy día yo creo que este proyecto se va a aprobar, y lo que va a pasar es lo que todos saben en este Congreso, pero nadie quiere decir, que va a ir al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional lo va a aclarar inconstitucional, y por lo tanto no se va a poder ejecutar. ¿Usted cree que el gobierno tiene la obligación, como dijo también en entrevista con Canal 24 horas el ministro Belolio, que el gobierno tiene la obligación de ir al TC, si es que se aprueba, o en el transcurso de este proyecto, no sé lo que se apruebe. Sí, el gobierno tiene la obligación de ir al Tribunal Constitucional, porque es el que tiene que hacer respetar la ley y la Constitución, las normas, nosotros también tenemos que hacerlas como parlamentarios, pero esa costumbre se ha ido perdiendo en este Congreso, lamentablemente, y es el gobierno el que evidentemente tiene que ir al Tribunal Constitucional, pues debe defender la institucionalidad, que a uno le puede gustar y a otro no le puede gustar, pero la institucionalidad que tenemos ahora, y que finalmente es la que hay que respetar, probablemente de aquí a un año y medio más, Andrés, vamos a tener una nueva Constitución, y esas serán las nuevas reglas del juego, pero hoy día hay reglas del juego, que muchos no las han respetado, y que finalmente lo que hacen con no respetar las reglas es hacerle trampa a la institucionalidad de nuestro país. Sí, diputado, esto pese a la coyuntura, uno ve las medidas sanitarias, recién conversábamos con doctores, con expertos que decían, a ver, la cuarentena en la región metropolitana y en la zona donde están ahora se van a mantener por lo menos, debían mantenerse por lo menos por un mes en ese escenario de dificultades económicas, ¿usted cree que igual, también la semana pasada lo conversamos con el senador Lagos Verde, decía, ojo con el malestar que esto puede provocar, el caso de ir al TC, en este escenario, que es distinto de hace dos meses, ir al TC con una cuarentena, con dificultades económicas, puede provocar sí un malestar. ¿Usted, pese a ello, igual es de la idea que hay que ir sí o sí al TC? Yo creo que, te lo vuelvo a repetir, Andrés, es la obligación, es la obligación de quienes están en el gobierno hoy día, porque finalmente lo que se está haciendo a través de este proyecto, que es más incondicional que el anterior, es pasar a llevar las reglas del juego. Es como un zapato chino, al final vamos a terminar ahí sí o sí. De todas maneras, a ver, Andrés, esto, todos lo saben en el Congreso, pero nadie lo quiere decir, y todos ocupan la bandera del tercer retiro para subir en la encuesta, pero nadie se trata de decir lo que va a pasar. El tercer retiro se va a ir al Tribunal Constitucional, y va a quedar ahí, no se va a poder ejecutar. Pese al camino que han buscado algunos diputados de hacer una reforma al primer retiro, cambiar ciertos elementos, para tratar de buscar una caletera de alguna forma para llegar al objetivo que es sortear el TC. Mire, aquí todos los que se puedan aferrar a este tipo de medidas que son populares lo van a hacer, y lamentablemente a algunos nos toca estar del otro lado, de la parte impopular, pero yo no estoy dispuesto, Andrés, a seguir la ola del populismo previsional, porque eso va a afectar a los chilenos en el futuro. Hoy día tenemos otras cosas que puedan ayudar, y por eso yo he impulsado con mucha fuerza, en conjunto con Joaquín Lavín, el retiro de las AFC, que se puede hacer, que son recursos que están ahí, que no afecta de manera brutal el presupuesto nacional. También es sacar dinero que son para otro objetivo. Lo tengo claro, pero ahí está. Lo que yo digo es lo siguiente, Andrés, aquí hay ayudas del Estado, como el IFE, el bono clase media, los descuentos de las contribuciones, las ayudas para los arriendos, está lleno de beneficios. A ese adicional se le puede agregar este del retiro de la AFC, y la gente decidirá si lo retira o no. Pero lamentablemente se ha transformado ya en una costumbre que se está jugando con algo muy importante, que son las pensiones de las personas. ¿Por qué no discutimos la reforma a las pensiones? ¿Por qué no discutimos, por ejemplo, en esa reforma a las pensiones que está presentada en el Senado ahora y que se tiene que discutir ya por una cuestión moral? ¿Por qué no discutimos lo que propuso la presidenta de la asociación de AFP? A ese punto quería ir, diputado. Justamente a ese punto, porque lo ha propuesto la presidenta de la asociación de AFP, lo conversamos con Alejandra Cox la semana pasada acá, también desde la oposición. La pensión básica universal. Ya la reforma va hacia allá, diputado, con un tercer retiro ni hablar. Pero ya los parámetros han ido cambiando. ¿La discusión va hacia una pensión básica universal sí o sí? Yo creo que sí. Lo que propone la presidenta de la AFP, a mi juicio, es bastante sensato, pero discutámoslo donde se tiene que discutir. Y eso es la reforma a las pensiones. Y luego también, durante este año, vamos a tener la oportunidad de tener ese debate en el proceso constituyente. Los que ganan para esa elección van a tener la oportunidad de discutir eso que es tan importante. Yo he escuchado, por ejemplo, al exministro Cristian Bonkio, el que está muy detrás de esa idea y que la ha impulsado con mucha fuerza y la ha tomado como su bandera de lucha. Y a mí me parece bien que se discuta en ese espacio. Para el 100% de la población, como decía Alejandra Cox, presidenta de la asociación de AFP, decía, para todos. Mira, todas esas propuestas, que son propuestas novedosas, distintas, hay que discutirlas con altura de mira y con el sentido de realidad. Pero lo que no me parece a mí, Andrés, y por esto me he ganado muchos titulares de ser poco empático y muchas otras caracterizaciones, lo que no me parece a mí es que se esté ocupando constantemente el tema de los retiros, que son los ahorros previsionales de los chilenos para el futuro, para la vejez, ocupándolos para hacer estrategias políticas. A mí eso no me parece justo. Porque, te vuelvo a repetir, esa plata en algún minuto alguien la va a tener que pagar, porque la plata no sale de los árboles. Y los recursos que tiene el Estado son gracias a los ciudadanos. Si los ciudadanos son el motor... La diputada aquí le dijo que en caso de ser presidenta iba a devolver los tres retiros. 50.000 millones y que son los tres retiros. Bueno, propuestas de ese tipo hay para todo y la verdad que estamos en un año de elección y probablemente ese tipo de propuestas van a aparecer a cada rato. Mire, la verdad que no da ni para comentarlo. Yo creo que aquí lo importante, Andrés, es avanzar con aquellas cosas que sean realistas. El bono clase media es una realidad. El IFE extendido es otra realidad. El retiro de la AFC es otra realidad y que pueden tomar los ciudadanos si quieren o si no lo toman. Y ojalá aparezcan nuevas ideas. Pero seguir con esta ponserga la verdad que me parece... Además sabiendo lo que va a pasar con ese proyecto. Usted nos comentaba recién que estaba apoyando esta iniciativa de Joaquín Lavín. Yo recuerdo en conversación con Matías del Río y con San Santa María en Estado Nacional el domingo, el mismo Joaquín Lavín decía que al revés de este gobierno él pensaba que no había que focalizar en la medida que se están entregando desde el gobierno. ¿Usted también cree que esta no es una circunstancia para focalizar? No, yo creo que la... A ver, yo creo que la focalización siempre va a existir. El que diga y que se puede hacer todo de manera universal la verdad es que miente. Los gobiernos de la concertación fueron especialistas en focalización. Pero esta coyuntura es distinta, dice Joaquín Lavín. Y por lo tanto, dado que la coyuntura es distinta, que estamos en una situación que no habíamos vivido nunca, yo creo que esa focalización hay que hacerla mejor, sin tanto detalle. Pero es evidente que un Estado no tiene los recursos necesarios para hacerlo universal. mire, hace un año atrás, cuando partió esta pandemia, se pedían bonos universales. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos gastado toda la plata en bonos universales? Hoy día no tendríamos ningún recurso para entregarle a los chilenos, no habría ni un peso. Y por lo tanto, aquí lo que hay que hacer son políticas públicas serias, responsables, realistas, que se puedan ejecutar. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que tomar nosotros. Ahora, lamentablemente, se han tomado otros caminos que a mí no me parecen los correctos, pero que los respeto profundamente. Es parte de la democracia. Cuando aquí en el Congreso se han votado el primer y segundo retiro y han ganado con mayorías abrumadoras, no hay nada más que respetarlo e informar a la ciudadanía de qué se trata cada uno en los retiros. Pero la verdad es que yo creo que no se puede hacer política o no se pueden hacer campañas políticas a costa de las pensiones de futuro de los chilenos. Sí, por último, diputado, lo quiero cambiar al tema 100% sanitario que ha postergado para mañana en el balance y un clásico de los jueves el balance sanitario con las medidas, con los cambios al paso a paso. Las medidas más drásticas que debiese adoptar la moneda que se han pedido de diversos sectores, las críticas de la oposición muy duras, incluso insinuando a acusación constitucional contra el presidente. Pero quiero apuntar lo que debiese pasar mañana. ¿Cree usted o qué tipo de medidas debiesen adoptarse? Se ha hablado del cierre completo del aeropuerto Arturo Merino Benítez. También se ha hablado de que las cuarentenas se cumplan, que los permisos colectivos realmente sean empresas esenciales. ¿Cuáles, a su juicio, las medidas que deben adoptarse endurecerse de alguna forma? Mira, Andrés, una de las cosas que yo he aprendido en esta pandemia es que las materias sanitarias o las decisiones sanitarias hay que dejárselas a los expertos. Cuando los políticos o los que estamos en política nos metemos en este tipo de decisiones, generalmente metemos las patas. Y yo prefiero, de verdad, que la autoridad sanitaria vaya tomando estas decisiones y se vayan acatando por la ciudadanía. Siempre tienen ellos, tienen razones objetivas para hacerlo. Y te pongo un ejemplo. Cuando se hablaba en el verano de estos permisos para vacaciones, muchos decían que sí, ahora todos reclaman de por qué estaban los permisos de vacaciones y finalmente aquí en el Congreso todos se tomaron vacaciones. Entonces, ¿Usted se lo tomó? Yo sí me tomé de vacaciones, evidentemente. ¿Sacó el permiso? Pocas, pero tuve. Y sus colegas todos sacaron el permiso, casi todos, que todos lo andan criticando ahora. Yo saqué el permiso como lo tendría que hacer cualquier ciudadano, lamentable, pero aquí hay algunos que hoy día le echan la culpa al permiso, pero igual se tomaron el permiso. Eso es bastante raro, pero lo que te quería decir es que cuando los que estamos en el Congreso, en la política, duran, nos metemos en las decisiones sanitarias, la verdad es que vamos tomando malas decisiones, esto yo prefiero dejarse los expertos, que ellos tomen las decisiones necesarias. Hasta el momento Chile, a mi juicio, ha ido tomando buenas decisiones, veamos que se vayan tomando así de buena forma al futuro también, porque hay una mesa COVID, hay expertos que están atrás del gobierno y espero que esas decisiones vayan ayudando a ir bajando los contagios que nos preocupan mucho. Diputado Terral, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti Andrés, buenas tardes. Chao, chao.